Quiero apoyar lo que dijo Juan, gracias a toda la prensa que está aquí, gracias a todos ustedes que están aquí, no tenemos que dejar que se cierre el teatro, no tenemos que dejar que esto vuelva a pasar. Así que gracias a todos ustedes por hacer un esfuerzo y estar aquí. Gracias Marco, gracias Leonardo y buenas noches a todos.